A la madre, tengo demasiada basura aquí, esquizo, si viajo a Japón para ver el Montifoji por un anime, cuenta como Turismo Taku, totalmente viejo, así, tanto que lastima, eh, neta, así absoluta, absoluta y totalmente, cuenta de esa manera, cuenta la ley, cuenta la leyenda que los cracks que más lloran, es porque no, 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 no te, ¿Qué hago si la comunicación entre mi pareja es mermada? Ya que es mayor y tiene mucha responsabilidad, ya sabes, trabajo, estudio y tener padres sobreprotectores, lo cual impide mucho quedar para charlar y pasar un tiempo, pues, ser comprensivo, porque, tú me lo estás diciendo, tiene situaciones más allá de su control, totalmente, tiene situaciones mucho más allá de su control, Entonces, eh, sí, ahí lo que queda es ser comprensivo y aprovechar los tiempos que sí se tengan, son los que no tienen, cuenta la leyenda que los cracks que más lloran, son los que no tienen a CR7 o no saben jugar contra CR7.